Bien, entonces, tenemos cadena, tenemos cadena, tenemos aro, pirata, equilibrio, y ya que estáis así tan boniquillos puestos, cangrejo queda bien. A cangrejo para atrás y para adelante. E, cangrejo, sí, y de vuelta cangrejo. Y también hay otra palabra que es, sí, pensar que es una cosa de equipo, que es, si digo cadena, todos juntos, los fundamentales que no os separéis, los fundamentales que vayáis, por ir más deprisa os soltáis, habéis perdido. Bueno, como ocurre en la palabra, como ocurre en la siguiente palabra también, que es metro, que metro consiste en hacer el trenecito y vais todos los de este lado, cogíos por la cintura y le dais la vuelta a las cuatro picas que hay, tenéis que pasar por el exterior de esas cuatro picas, por la derecha, y vosotros por aquí por la derecha, juntos, agarrados de la cintura. Y tenéis que volver a donde estáis, pasando por el exterior. Ha habido un grupo que no ha conseguido hacer, bueno, el aro casi ningún grupo lo ha conseguido. Lo de, lo del metro, creo que dos grupos, pero la mayoría que se sueltan todos, se vuelven locos y antes uno ha intentado la locomotora matarse. ¿Vale? Ya tenemos varias palabras, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, qué camiseta tan rosa tan bonita, ¿eh? Claro, esa sí, esa no, ¿no? Vale, vale. Bien. ¡Cangrejo! Ah, claro, es verdad. No, 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 no ¡Eh! Habéis arrastrado más el culo que andar a cuadrupedia, ¿eh? Bien. ¡Eh! Yo creo que ha ganado de todas formas el lado izquierdo, porque el derecho ha habido varios que han hecho cosas muy raras. Bien. Pero no os preocupéis, porque va a haber opciones... Pues si no, no, al final... ¡Anda que no! 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 ¡Estamos cargando por nuestro lado! Eh... Permitidme que os diga que esto es gracioso. Ahí os picáis está muy bien. Vale, entonces tenemos... ¿Quién? ¡Para! ¿Para? ¡Para! ¡Para! Eh... Hacemos cuentas. Hacemos cuentas. Hacer las cuentas de cómo ha quedado, para que estéis en medio. ¿Cómo quedó ahora? Sí, sí, hacer las cuentas de cómo habéis quedado. ¿Para mí uno? ¿Para mí uno para él? Levantad la mano quien haya ganado. Cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro. Si, cos , lo ha puesto, vale. Bien. Venga, poneros otra vez de nuevo en el centro. Vamos. Es que son, vaya, unas máquinas, ¿eh? Aquí calculadora total. Metro. La reina. La reina. De nada. Ella también se ha soltado. De nada. De nada. Ella también se ha soltado. Y yo soy con un monstruo. Yo soy con un monstruo. Este equipo ha perdido por soltarse. Luego ven las imágenes, Raquel. A los dos. A uno con un lado y otro con otro. Aquí vosotros, aquí vosotros habéis soltado. ¿Cómo te llamas? No, quédate así. Así, ¿cómo está ella? ¿Cómo está Inoa? Así le deis la cara a vuestro contrincante. ¿Tranquilo? ¿Hacemos flexiones o algo mientras? Espera un segundo, un segundo, un segundo. ¿A caballo? Es que, eh, perdón. No lo has dicho. Ah, perdón, me he equivocado. Que no, que no, que no, que no. Perdón. Eso no es una palabra. Pero eso no es una palabra, son dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Eh, que se me ha pasado. Ah, es que a caballo se me ha olvidado. A caballo es otra de las cosas que os ponéis a caballo, tenéis que hacer a caballo ida y vuelta, excepto un, si estáis impares, que tiene que haber un trío, solo un trío, que haga sillita de la reina. En el caso, en el caso, eh, si hay impares, que no lo sabemos, Ainoa, en el caso, silencio, en el caso de que no haya impares, pues todos a caballo. Si hay, con uno al lado tuyo, vosotros tenéis que organizaros, ¿vale? Eh, silencio, en el caso de que, silencio un momento, en el caso de que dejéis a uno tirado, o sea, que hagan dos sillitas de la reina, o yo que sé, y dejan a uno ahí tirado, ese equipo pierde. ¿De acuerdo? Eh, venga todos. Todos puestos, enfrentados, todos. Joder, qué mosca más fea que hay aquí. ¿Ah, que sí? ¿De dónde ha salido eso? Oye, un reloj, ya, eh. Eh, venga, al suelo, vamos, al suelo. Al suelo. ¡Aro! Unido de la mano, unido de la mano. Unido de la mano. ¡Aro! ¡Aro! Están sueltos ahí. ¡Para, para, para, para! ¡Estos han perdido! ¡Aquí estaban sueltos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sube uno rojo! Venga, volvemos al suelo Volvemos al suelo Volvemos al suelo El aro puede tocar el suelo Pero tenéis que pasar por dentro y no saltaros las manos Vale, al suelo Al suelo A caballo Ganan los de la derecha Ganan los pares Bien, vamos abajo, abajo, abajo Abajo No es que quiera dar emoción Esperar un momento Pero es que estoy mandando el vídeo Y dentro de que cabe lo hago rápido ¿Cómo? A ver si no lo sabe tú Me lo sé, me lo sé Lo que es que estaba mandando el vídeo He dicho ¡Aro! 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 No, no, no se están separando, está bien ¡Vale, dale! ¡Vamos! Tienes que esperar a que se te vaya ese de las manos Tienes que esperar a que se vaya el morado ¡Aro! ¡Aro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí! Da igual, eh! Da igual que lo dejéis ahí Da igual que... Si legáis mejor ¡No, no, no! ¡Vale, vea, vea! ¡Vale, vea! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Bestiste! ¡Bestiste! ¡No, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! A lo mejor ha habido pequeñas trampas, no creo que hayan llegado, pero si ha habido es por los dos, pero sí digo que han sido más efectivos los impares, eh. ¡Venga, a ver! Dejad los aros allí. Más uno rojo, ¿no? Más uno rojo. Raquel, total, es que yo os veo y es que... ¿No me dejo lo abro aquí? Eh, da igual, sí, déjalo ahí, no pasa nada. Da igual. No sé cómo podéis hacerlo, pero bueno, tampoco pasa nada, no te preocupes. Es que ya queda poco tiempo. No, que... que tiene partido. Sí, queda poco tiempo, no te preocupes que ahora lo voy a hacer grupar. Y... tenemos... Ah, al suelo, al suelo, al suelo. Al suelo. Eh... Esta es una de las últimas veces, por lo cual ir pensando que hay que igualar el marcador, así es que tenéis que jugar ahora total, eh. ¿Cómo vamos? Está igualado, eh. Creo que... Eh, ahí va a subir uno de más, eh. Sí, acaba de subirlo. Eh, va a ir muy, muy, muy igualado. O sea, es una cosa fácil, porque yo creo, de todas formas creo, que... esto con un... Esto se soluciona con un metro. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Economos nosotros de aquí ellos... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Vaya atrás! ¡Necesitamos ayuda! ¿Cómo, Ainhoa? Ainhoa, repítelo. Repítelo. Que le ayudo, ¿no? Que le ayudo, que soy impartial. Eh, una cosa. De todas formas, poneros otra vez en el suelo, poneros otra vez en el suelo. Yo creo que la diferencia que hay... La diferencia que hay, no la podemos jugar a el que gane esta gana con un metro. ¡Vamos! 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 Han ganado este equipo. Claramente ha vuelto a ganar el equipo para aquí. Y tenemos que el marcador final es este marcador.